¿Qué tal amigos de YouTube? El día de hoy nos encontramos en Tlalmanalco Estado de México donde se está filmando escenas de la bioserie de El Gran Charro de Huentitán, Don Vicente Fernández todo este lugar realmente ha sido ambientado para hacer algunas escenas como Juana, Guadalajara es una serie que va a narrar parte de lo que es la infancia de El Charro de Huentitán mostrando en las escenas ha sido ambientado todo lo que es el corredor del centro de Tlalmanalco para así filmar algunas escenas que son fuera Juana esta bioserie va a estrenarse el siguiente año en una plataforma digital obviamente así que vamos a estar esperando a ver qué tal sale todo esto y pues vamos a explicar algunas escenas que se han estado grabando en lo que es el cuadro del centro de Tlalmanalco y en partes del jardín así que espero que les guste bueno aquí de este lado pues pusieron el bowl el del dinner castillo y obviamente pues aquí hay varios letreros de los que han estado poniéndose como para la ambientación ahí se atravesaron caminas telefónicas aquí bueno está esto de lo que son todos los que tenemos aquí los sombreros, y de este lado justamente aquí está el eléctrico. Esto es todo lo que están aquí haciendo en la Almanalco, Estado de México. Aquí está la de los taxis, y obviamente aquí tenemos varios taxis de la época. Sí, de hecho aquí pusieron algunos letreros, carteles que dicen Castillo Cerveza Delis. Obviamente porque esto es parte de lo que es el site de firmación. Todo esto se está ambientando para la realización de la serie. Que todavía de hecho pues no sé en qué momento vayan a estar grabando. La bioserie de Vicente Fernández que se está haciendo aquí en Tlalmanalco. Y obviamente de hecho pues todo está aquí ambientado. Si se dan cuenta están ahí nada más los carteles. Por este lado está este restaurant, bar, café. Y pues aquí todo está lo de aquí. Es lo que van a utilizar. Y este que dice souvenirs. Todo esto pues está ya listo para la grabación. Allí hay varios autos. Bueno, aquí ya tenemos todo armado para lo que es las escenas de la película. Aquí vemos muchos adornos como el que es los globos. Los puestos de juguetes. Sí, aquí ya hay muchos adornos. Y todo esto pues obviamente está como que relacionado a si fuera Tijuana. Y de este lado pues ya están todo esto armado prácticamente. Aquí se ve bonito pues todo esto para que lo vean. La selección de la película. Es una serie que se va a hacer aquí. Y de este lado pues obviamente ya está todo el equipo de filmación. De hecho están de este lado. Ahí están todos los mariochis. Aquí es donde están haciendo esta escena. De donde está como un homenaje a Pedro Infante. Algo así como cuando ya se falleció. Algo así están en la parte de atrás. Aquí están los tamales. No tienen nada pero son huesos de tamales. Ahí en lo que es en medio del parque. De Tlalmanalco se está grabando una escena. Todavía les falta. Pero pues solamente aquí de este lado está el carro. Este como cafecito están las actrices. Que bueno van a entrar ahí como que al al kiosk. Bueno lo que es la parte central del del parque. Ya se grabó la escena de Pedro Infante. Donde está un este una corona y todo eso. Se lo pusieron dedicado a Pedro Infante. Por eso ayer hice llorar en sus ojos. Y hoy mis ojos también. Y bien amigos hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado. Conocer parte de lo que se está haciendo. De la bioserie del gran ídolo. Del charro de Huenticam. Vicente Fernández. Así que espero que les haya gustado. Y suscríbete al comparte. Comparte el vídeo. Nos vemos a la próxima.